El Señor dijo a Elías Elías partió y encontró a Elías, hijo de Zafat, que estaba arando. Delante de él había doce yuntas de bueyes, y él iba con la última. Elías pasó cerca de él y le echó encima su manto. Elías dejó sus bueyes, corrió detrás de Elías y dijo, —Déjame besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Elías le respondió, —Sí, puedes ir. ¿Qué hice yo para impedírtelo? Eliseo dio media vuelta, tomó la yunta de bueyes y los inmoló. Luego con los arneses de los bueyes asó la carne y se la dio a su gente para que comieran. Después partió, fue detrás de Elías y se puso a su servicio. Protégeme, Dios mío, que me refugio en Ti. Yo digo al Señor, Tú eres mi bien. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en Tu mano. Bendeciré al Señor, que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón. Se gozan mis entrañas y mi carne descansa serena. Porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a Tu fiel conocer la corrupción. Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en Tu presencia, de alegría perpetua a Tu derecha. Hermanos, esta es la libertad que nos ha dado Cristo. Manténgase firmes para no caer de nuevo bajo el yugo de la esclavitud. Ustedes, hermanos, han sido llamados para vivir en libertad. Pero procuren que esta libertad no sea un pretexto para satisfacer los deseos carnales. Háganse más bien servidores los unos de los otros por medio del amor. Porque toda la ley está resumida plenamente en este precepto. Amarás a Tu prójimo como a Ti mismo. Pero si ustedes se están mordiendo y devorando mutuamente, tengan cuidado, porque terminarán destruyéndoselos unos a los otros. Yo los exhorto a que se dejen conducir por el Espíritu de Dios, y así no serán arrastrados por los deseos de la carne. Porque la carne desea contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne. Ambos luchan entre sí, y por eso, ustedes no pueden hacer todo el bien que quieren. Pero si están animados por el Espíritu, ya no están sometidos a la ley. Cuando estaba por cumplirse el tiempo de su elevación al cielo, Jesús se encaminó decididamente hacia Jerusalén y envió mensajeros delante de Él. Ellos partieron y entraron en un pueblo de Samaría para prepararle alojamiento, pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Cuando sus discípulos, Santiago y Juan, vieron esto, le dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos caer fuego del cielo para consumirlos? Pero Él se dio vuelta y los reprendió, y se fueron a otro pueblo. Mientras iban caminando, alguien le dijo a Jesús, Te seguiré a donde vayas. Y Jesús le respondió, Los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Y dijo a otro, Sígueme. Y Él respondió, Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Pero Jesús le respondió, Deja que los muertos se entierren a sus muertos. Tú, ve a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo, Te seguiré, Señor, pero permíteme antes despedirme de los míos. Y Jesús le respondió, El que ha puesto la mano en el arado y mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios. No. No. No.